La temperatura actual, vamos a avanzar en otros temas, se los decíamos antes de la pausa, el próximo 6 de julio, la bancada del Frente Amplio va a interpelar en el Parlamento al Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y a la Ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. La moción que fue aprobada por la oposición pretende obtener mayores explicaciones por la gestión de la pandemia, que ha sido muy cuestionada, precisamente por la coalición de izquierdas, las medidas tomadas por el Gobierno y los apoyos sociales y económicos brindados a la sociedad en este marco de crisis sanitaria, de epidemia. Además, la sesión se hará un día antes de que se termine la recolección de firmas contra la Ley de Urgente Consideración, una campaña que pretende establecer un referéndum para anular 135 artículos de la LUC. El plazo vence el próximo 8 de julio. Vamos a hablar de todo esto con el Senador de Frente Amplio, Óscar Andrade, que nos acompaña esta mañana una vez más. Bienvenido, Andrade, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Bueno, vamos a comenzar, si le parece, por el tema de la interpelación y ahora seguimos hablando del tema de la recolección de firmas, pero es una decisión que toma la oposición de llevar a los ministros al Parlamento para, bueno, plantear los cuestionamientos y las preguntas interrogantes sobre el manejo de la pandemia. Lo decía recién, el Frente Amplio ha cuestionado duramente cómo ha manejado el gobierno el tema de la crisis sanitaria. De hecho, bueno, mantuvieron encuentros también recientemente en la Torre Ejecutiva, en el marco de la Comisión de Seguimiento Parlamentario. ¿Cuáles van a ser los planteos concretos que se le piensan realizar a los ministros, las interrogantes, los cuestionamientos? ¿Desde qué lugar se va a plantar el Frente Amplio en esta interpelación? Bueno, en primer lugar, la interpelación es hija de un fracaso en un intento de acuerdo. Un intento de acuerdo que presentamos vía moción que trató de conformar una comisión parlamentaria el 3 de diciembre. El 3 de diciembre con carta fundada en los anuncios de la comunidad científica que ya iban colocando, nos estaban alertando de que Uruguay empezaba a transitar una zona de turbulencia. Cerramos noviembre con 76 uruguayos fallecidos en los primeros nueve meses de la pandemia, pero ya existían en diciembre anuncios de que empezamos a transitar una situación complicada. Y para poder abordar esa situación complicada, con el necesario consenso político-social-científico, consenso entre la orientación política de la pandemia y lo que nos empezaba a reclamar la ciencia es que presentamos la necesidad de un ámbito de diálogo parlamentario que construyera información de calidad y permitiera acuerdos. Una primera circunstancia que llama mucho la atención es que tuvimos varios meses sin que se pudiera votar la comisión parlamentaria y recién a fines de marzo se votó la comisión parlamentaria. Pero lo primero es que hubo intentos para evitar una tragedia. En Uruguay la circunstancia de la pandemia es tremenda. Tanto es así que siendo un país que por su baja densidad demográfica, por ser un país pequeño, por tener un fuerte sistema integrado de salud, por el alto índice de desarrollo humano y porque la primera ola llegó tarde, tuvo condiciones comparables con el mundo de ventaja, que sin embargo no evitó que al día de hoy en Uruguay desde el inicio de la pandemia, mirando desde enero del año 2020 a la fecha, las muertes por millón de habitantes en el mundo son del entorno de 500 muertes por millón de habitantes y las muertes por millón de habitantes en Uruguay triplican el promedio mundial. Si la comparación la hacemos solamente en el 2021, o sea, cómo no fue de enero a junio de este año, estamos en una circunstancia donde Uruguay está entre los peores 10 países del mundo este año, con respecto a la cantidad de muertes por millón de habitantes. Estando en una situación tan dramática, tan dura, parece muy difícil sostener la posición de que la estrategia respecto a la pandemia ha sido un éxito. En realidad tenemos una situación dramática, por la cantidad de fallecidos, por lo saturado que llegó a estar el sistema de salud, y por la cantidad de contagios, de casos activos. Y lo segundo es que tuvimos un montón de veces diarios del lunes. Tuvimos diarios del lunes en noviembre, el informe del guiar del 17 de diciembre nos reclamaba tomar medidas más restrictivas, tuvimos planteos en enero, muy contundentes, en febrero del GAT. En marzo, antes que se diera la tragedia, antes que tuviéramos la tragedia que se desencadena abril, mayo, junio, que está concentrado el grueso de las muertes en Uruguay, tuvimos reclamos de 30 cátedras científicas, de la Universidad de la República, del Sindicato Médico del Uruguay, de la Federación Médica del Interior, de que era imprescindible tomar medidas para evitar que se desencadene una catástrofe de este tipo. El Frente Amplio casi no hizo propuestas propias. Las propuestas que el Frente Amplio hizo en la Comisión de Seguimiento son las del GAT. En realidad, el acuerdo no era un acuerdo político, pero lo político no puede estar por encima de lo científico en medio de una pandemia, y terminó fracasando la Comisión en construir acuerdos básicos, que era durante tres semanas volver a la circunstancia de movilidad que Uruguay tuvo durante tres meses el año pasado, que tuvo durante marzo, abril y mayo del año pasado. Nada distinto de esto. Todo lo demás es puro humo. Todo lo demás en el sentido de cuarentena obligatoria, militares en las calles. No, es que el Uruguay permitiera durante tres semanas estar en la misma condición que estuvo durante tres meses del año pasado, en esos niveles de movilidad, con la diferencia, ahí sí, de que lo que no existió el año pasado, que es apoyos económicos suficientes como para que esos meses, quien veía perjudicada su actividad, tuviera compensación, en este caso sí tener compensación. Ahí estuvo el centro de la diferencia política. Todo este planteo que usted hace, perdón que le interrumpa, todo esto que usted plantea, que se ha planteado en varias oportunidades por parte del Frente Amplio, ya no ocurrió, el gobierno siguió por un camino que defendió además constantemente el tema de que la postura era esa, que no se podían tomar más medidas, que contemplaba el tema de la afectación o las consecuencias que podía tener en muchos ámbitos laborales si se tomaban medidas de mayor reducción de la movilidad o mayores restricciones. Y ahora de hecho con los datos diarios que se están evidenciando con un descenso de los contagios, de las muertes que el gobierno está celebrando y está señalando que hay que continuar con la vacunación y con los cuidados y la responsabilidad de cada persona, ¿por qué en este momento considera el Frente Amplio que es necesaria esta interpelación? Cuando también ya tuvieron esa instancia de reunión en la Torre Ejecutiva, que al azaría usted mismo, yo lo recuerdo, realizaba estos mismos cuestionamientos, por qué considera que es necesaria realizar una interpelación que no va a tener consecuencias políticas, claramente, en este momento cuando... Lo necesario es el acuerdo, no la interpelación. ¿A qué es lo necesario? El acuerdo. ¿Hicimos un esfuerzo para el acuerdo? Indudablemente hicimos un esfuerzo para el acuerdo. Tanto hicimos un esfuerzo para el acuerdo que después de una larga reunión de bancada previo a la reunión con el presidente Lacalle, reducimos al máximo los planteos hechos en la comisión de seguimiento. En fin de febrero el Frente Amplio planteó una serie de una batería de medidas para atender la emergencia social, económica y sanitaria. Esas medidas las llevamos a la comisión de seguimiento. Las medidas tenían un costo de financiación de dos puntos del Producto Bruto Interno, dos puntos del Producto Bruto Interno, y previo a la reunión con Lacalle decidimos reducir al máximo las exigencias para llegar a un acuerdo. Tanto es así que le establecimos con mucha claridad dejemos de lado un conjunto de medidas y concentrémonos en las medidas que permitan dar una respuesta a la circunstancia sanitaria. Y el costo de las medidas presentadas por el Frente Amplio en la reunión con Lacalle en la Torre Ejecutiva era de 0,3 del Producto Bruto Interno. Para poner un ejemplo, nosotros no dejamos de defender que es importante generar un subsidio de alquileres para los miles de hogares que están en una condición de alto riesgo de desalojo. Es más, probablemente más de desalojo que se incrementan con la nueva ley de alquileres que establece la Ley de Urgente Consideración que coloca esa barbaridad de que seis días de atraso es considerado mal pagador y permite el desalojo. Pero esa propuesta la sacamos de arriba de la mesa porque concentramos los cuatro meses de renta de emergencia para los sectores postergados. Lo reducimos solamente a tres semanas. ¿Por qué? Porque no hay duda que quisimos construir un acuerdo que permitiera atender la tragedia. Que bajen las muertes es una muy buena noticia. Pero en tres días sigue muriendo la misma cantidad de uruguayos que murieron en nueve meses del periodo pasado. Entonces, claro, pasa que de golpe nos acostumbramos a que murieran 50 por día sin interpelarnos demasiado. Nos acostumbramos a estar entre los diez peores países del 2021 con respecto a los datos fallecidos de la pandemia sin que nos interpelara demasiado. Yo creo que ahí tenemos una parte del problema. No logramos elevar la percepción del riesgo de la tragedia. Entonces, el año pasado, a esta altura, en junio, en páginas de presidencias, se estaban estableciendo los protocolos para poder abrir en determinadas condiciones los restaurantes y los shoppings. En la circunstancia que estamos hoy, que es muchísimo más grave, aún la que tenemos hoy es muchísimo más grave, no hemos logrado siquiera tomar medidas que toda la comunidad científica nos reclama. Andrade, pero para volver al... Además, los países que estando en el lugar que estamos hoy reducen radicalmente la circunstancia de contagios cuando logran frenar la movilidad, no haber logrado esfuerzos para frenar la movilidad, nos parece que lo menos que tenemos que hacer es un llamado a responsabilidad política. Ahí está, para responder la pregunta que le planteaba Nacho. Oscar, para responder entonces la pregunta que te hacía Nacho. ¿La idea de la interpelación es para llamar la atención y pasar raya de la responsabilidad del gobierno en lo que pasó, o es para insistir sobre nuevas medidas que entienden que se deberían seguir tomando? Mira, Nico, ahí, nosotros hay medidas que si... Algunas de las que planteamos. Para ponerte el recorrido de algunas medidas. A mí me tocó participar del protocolo de la industria de la construcción cuando después de la licencia en la construcción que tomamos el año pasado durante tres semanas, la licencia especial para reducir la movilidad, en un escenario de muchísimo menos riesgo que este. Eso es lo que quiero llamar la atención. Fin de marzo del año pasado teníamos un muerto por la pandemia. Un muerto. Doce pacientes en el CTI y 270 casos activos. En esa circunstancia, en fin de marzo del año pasado, tomamos medidas mayores que las que pide el Frente Amplio ahora. Entonces, o el gobierno está haciendo una autocrítica que exageró radicalmente con las medidas, o no puede considerar las medidas que plantea el Frente Amplio como medidas exorbitantes, radicales. O sea, uno de los dos relatos no calzaría en esta reflexión serena de cómo se aborda la situación de la pandemia. Pero en ese escenario planteamos que era necesario para el retorno de la construcción licenciar la población con comorbilidad. Dijimos, hay 24 comorbilidades, no podemos arriesgar a los trabajadores que si se contagian tienen mayor riesgo. Esta iniciativa se la llevamos al Ministro de Trabajo en mano para que la presente después él, en términos generales, nos dijo que estaba en carpeta. Después en diciembre, cuando salta la primera ola, ahí la presentamos como proyecto de ley y se votó en contra. Y en la comisión de diálogo volvimos a insistir, decir, bueno, las mujeres embarazadas tienen que estar trabajando en este escenario de circulación del virus. Una persona que tiene un trasplante tiene que estar trabajando mañana porque en definitiva es una persona con diabetes tipo 1, con EPOC, con asma crónico, tiene que estar trabajando y tenemos que licenciarla. Si ese tipo de propuestas mañana el gobierno entiende que son que es momento de tomarlas, va a contar con los votos del Frente Amplio. El problema es que hasta ahora este tipo de iniciativas que tenían que ver con una forma de abordar lo dramático como sociedad. O sea, yo tengo un compañero de trabajo al lado que tiene comorbilidades. Y la verdad, me parece que es insensato obligarlo de mañana a que se tome el ómnibus, vaya a laburar, esté yo que sé, como mozo todo el día atendiendo 100 personas distintas, vuelva a su casa, cuando sabemos que está en una condición de mucho mayor riesgo. Y lo que no logramos muchas veces es que discutamos si son sensatas o no sensatas las propuestas. ¿Cuánto valen? La reunión con la calle fue franca. Y el planteo que nos hace el presidente es que el problema no era económico. Cuando dijimos, pero bajamos de dos puntos del producto a cero con tres del producto para un acuerdo, y nos parecía que era un momento para un acuerdo, en ese caso ya de blindar el cierre de la pandemia, sino que, por más que la comunidad científica, la comunidad médica y todo el sistema político saliera conjuntamente a defender medidas restrictivas que ayudaran al remate final de la vacunación, la sociedad no iba a responder. Era tan baja la percepción de riesgo que no iba a responder. Y yo en realidad creo que si tenés una campaña fuerte que te convoca a cumplir las medidas, no es lo mismo que si en la tanda lo que más aparece es que hay descuentos el fin de semana en el centro comercial y tenés que ir. En general incide a que se aumente la movilidad. Y no haber trabajado con la eficacia que sí se trabajó también en lo comunicacional el año pasado, porque también hay que tenerlo en cuenta, hubo una diferencia sustantiva. El año pasado, cada muerto sabíamos el nombre, la situación, conferencia de prensa diaria de todo el equipo de presidencia. Yo recuerdo cómo trabajó el gobierno previo a Semana de Turismo. Y esta semana tenés que previo a Semana de Turismo sale el ministro de Turismo diciendo que lleva tu burbuja para el lado que quieras que da lo mismo. El año pasado teníamos un planteo muy fuerte de que si tenías un contacto tenías que rápidamente a partir de ese contacto denunciarlo. Este año tuviste al director de la OPP diciendo que ojo con los contactos porque la gente canta contacto de vivo en medio de una situación dramática, ¿no? Para no ir a trabajar. Bueno, hubo cambios ahí que fueron sustantivos también en lo comunicacional. Que yo creo que también inciden directamente, yo creo, no, toda la comunidad científica dice que inciden que fortaleza ateresa en lo comunicacional y la sintonía entre la comunidad científica y el sistema político. Las medidas del Frente no son populares, al revés, son impopulares. Ahora, el problema es que lo que tenemos de un lado es que nos están diciendo que acciones en esta dirección hubieran permitido frenar esta tragedia y no se tomaron. Entonces, no puede extrañar un llamado a responsabilidad de la política sanitaria que, repito, nos dejó en el top ten entre los 10 peores países del 2021 cuando el año pasado teníamos una situación que era ejemplar, ¿no? Andrade, le cambio de tema, vamos a ver cómo se discute esto mismo que usted dice en la interpelación. Ahora, le cambio de tema, le pregunto, ayer se cumplió un nuevo aniversario del golpe de Estado, fue muy cuestionado un video que difundió el Frente Amplio en el cual se equipara la huelga general que hizo la CNT contra el golpe de Estado en el año 73 con la campaña de recolección de firmas contra la LUC. De algún modo se sugiere alguna similitud entre la dictadura y una situación que se da hoy en democracia. Hubo muchas críticas de parte de actores no del Frente Amplio. ¿Cómo lo ve usted ese video? A mí lo que más me preocupa, Leo, es más que el spot. Yo tengo claro que no estamos enfrentando a la dictadura con la Ley de Urgente de Consideración. También tengo claro y me gustaría poder fundarlo de que sí estamos enfrentando un proceso de deterioro democrático. Es algo que vos encuentres alguien que me explique que no es deterioro democrático la eliminación tácita de la Ley de Acceso a la Información en su costado que establece que no se puede declarar reservada información referida a la violación de derechos humanos. O sea, lo que sabemos a partir de la Ley de Urgente de Consideración es que el Secretario de Inteligencia, este o el que venga, o sea, hoy es Garcés, mañana puede ser Manini o Domenes, no importa el nombre, hoy tiene la facultad de declarar discrecionalmente, ocultar la información al pagamento, lo que es muy duro, pero también a la Suprema Corte de Justicia de temas referidos a violaciones de derechos humanos. Y esto no es un hallazgo posterior a la Ley de Urgente de Consideración porque cualquiera que recorra las versiones taquigráficas se va a encontrar con que esto fue alertado en su momento y se planteó una iniciativa para modificar este diseño legal. Pero de ahí equiparado con la dictadura. Esto es importante discrecionalidad al Secretario de Inteligencia, un país que hasta el 2004 por lo menos tiene documentación profusa acerca de espionaje en democracia. ¿Fortalece la democracia o la debilita? Bueno, yo creo que la debilita y debilita la relación entre poderes. Pero Andrade... Aclarando lo primero, si hay que volver a aclarar, no estamos enfrentando una dictadura, no hay duda, pero sí estamos enfrentando normas que en muchos casos tienen contenidos que debilitan contenidos democráticos. No lo decimos nosotros. Andrade... El acto comisionado de Naciones Unidas cuando llegó al Parlamento y nadie pudo discutirle Jarab, sostuvo que este cóctel, este cóctel que plantea la LUC entre aumento de posibilidades de acción de la policía con disminución de la rendición de cuentas, tiene como resultado violencia, malos tratos y hasta fenómenos de tortura. y con normativas de estas características estestuales generan una condición de alertó, dijo, miren, cuando lo convocamos a que nos diera la opinión de una especialista que es insospechado de tener vínculos con el Frente Amplio, nos devolvió con esta rigurosidad la crítica. Entonces, me parece que es bueno que más allá de discutir el expo, discutamos los contenidos. Pero sin duda, Andrade, creo que no está en cuestión el Andrade. Una persona que se casa seis días en el alquiler sea un mal pagador. Seis días. Andrade. Seis días, o sea, se te enfermó un hijo, tuviste una cuarentena, seis días. Andrade. Estaba en el Uruguay que casi una cuarta parte de los contratos de alquiler eran sin garantías previo a la LUC y que la mayoría de quienes alquilaban acá son mujeres pobres. En medio de una pandemia, seis días de atrás un desalojo. Yo es cómplice, eso no quiero ser. Y en vez de... No quiero ser, Andrade. Y en vez del spot del cual no quiere ahondar, ¿no hubiera sido mejor pensándolo ahora todo esto que usted está diciendo que fuera el spot y no una comparación con la dictadura que no es real? No, yo creo que tenemos una dificultad comunicacional tan fuerte que ni siquiera logramos instalar que el debate principal no es en contra de la LUC. La mayoría de la gente no sabe bien lo que es la LUC. El debate principal es convocar a que queremos saber bien que la gente tiene derecho a saber lo que es la LUC. Y repito, la inmensa mayoría, no menos de un 60%, desconoce los contenidos de la Ley de Urgente Consideración. Yo creo que ahí erramos comunicacionalmente en el sentido de decir si se desconoce, no es bueno que se conozcan cuando son temas que afectan a la inmensa mayoría de los subgayos. O alguien puede defender que el... Se nos cortó un poquito la comunicación. No es que se cayó Andrade y se cortó. ...en el Codicen con las mayorías nuevas. No violenta la autonomía en la educación. Se enteran ahora. Nos parece que temas de esta importancia es bueno que se definan democráticamente. Si no terminamos discutiendo sobre la Ley de Urgente Consideración o el SPOT o por qué no se aplazó, pero muy poco discutimos acerca de los contenidos de la Ley de Urgente Consideración. Que repito, si existiera un GATS en materia de los temas que trata la LUC, tendríamos en muchos temas unanimidad. Voy a poner un solo ejemplo. La ampliación del Estatuto de Legítima Defensa que establece que la racionalidad debe ser considerada cuando se afecta a cualquier derecho de contenido patrimonial con prescindencia que exista agresión, nos está diciendo que el Uruguay va a entender como respuesta racional al hurto y al homicidio. Bueno, es demasiado fuerte un cambio de estos como para que no lo discutamos, pero además, si este cambio tiene la unanimidad de la Cátedra de Derecho Penal y Criminología en contra, es como que yo mañana vaya a construir un puente, tengo todos los ingenieros en contra, e igual sigo adelante con el puente. Andrade. Entonces, si mañana a un muchacho que porque saltó por unas manzanas lo asesinan, yo voy a entender de que, bueno, tendríamos que haber discutido mucho más acerca de si esa es la forma de organización civilizada que pretendemos. El hurto está mal, ¿eh? Pero Andrade, recién estábamos hablando de Gavazo y de los horrores de la dictadura, yo creo que una de las causas, de las múltiples causas que convergieron en que tuviéramos esa dictadura, que hubo muchas y algunas que vinieron de afuera, pero una de tantas de esas causas fue que la gente perdió la confianza en la democracia, no hubo una defensa popular del sistema, se había perdido la credibilidad, una de las causas fue que durante muchos años se machacó con la idea de que la democracia era una cáscara vacía, era una democracia burguesa que no servía, después lo que vino fue mucho peor que esa democracia burguesa y el Partido Comunista fue uno de los que más lo padeció. Y hoy, en un aniversario del golpe, un aviso del Frente Amplio que de alguna manera sugiere que la democracia y es una cáscara vacía, hay que militar contra ella, la LUC parecería ser una parte de la dictadura, ¿no le parece que es un error grave pero importante de comunicación? Si sugiere eso, sugiere mal. O sea, si sugiere eso, sugiere mal. Y bueno, es lo que sugiere. De la forma más dolorosa es la necesidad de defender, yo sigo reivindicando que hay que defender los dos planos de la democracia. O sea, que una democracia es potente cuando las instituciones son potentes, que la separación de poderes es también una conquista social histórica que hay que defender, que los derechos humanos tienen que valer en cualquier circunstancia y que también una democracia es mejor, está más fortalecida cuando hay menos desigualdad, cuando no hay gurises que pasen hambre, cuando no hay gurises que tienen pata en el barro, cuando no hay un 30% de las personas que tienen inseguridad alimentaria en un país que produce para 30 millones. O sea, creo que también eso hace a una sociedad más democrática. Cuando logra la democracia lo hace más. Cuando no logra resolver esos problemas sociales el sistema democrático se deslegitima. Creo que tenemos la tarea de que las diferencias las podamos laudar sobre la base de ideas. Y repito, no estamos enfrentando una dictadura, lo puedo aclarar. Estamos enfrentando, yo sí creo, retrocesos. Quiero discutirlo con contenido. Ha sido muy difícil discutirlo. ¿Por qué? Porque los que votaron la LUC decidieron no intercambiar y porque el tiempo. Yo agradezco este espacio porque ha sido de los pocos que hemos tenido. Creo que las dos veces que pude hablar sobre los contenidos de la LUC ha sido en el programa este. Pero casi ningún otro nos ha invitado para poder decir ¿por qué creen que desequilibra el derecho de huelga a la restricción si es solamente... Nosotros decimos ¿qué pasa si los trabajadores manifiestan por su salario? Y si el empresario decide sustituir a los huelguistas por no huelguistas, o sea, no pueden trancar la entrada, ¿no? No pueden ocupar el centro de trabajo. Y si en la huelga el empresario contrata a otros para sustituir a los huelguistas, la eficacia que dice la constitución de la huelga no se pierde de manera muy dura. Cuando esto ya no es un ejercicio teórico, porque acaba de pasar hace poco más de un mes en una obra en Maldonado, que trabajadores inmigrantes reclamaron por su salario y lo que decidió la presa es contratar a otros y despedir los que reclamaban. La aplicación de esta forma del derecho al trabajo de los no huelguistas no violenta derechos laborales elementales en ese escenario. Entonces nos parece que es bueno que problematicemos un poco más porque no fue por capricho que el Instituto de Derecho Laboral se negó a este cambio de redacción en el texto de Derecho de Huelga. Y está bueno que nos demos ese otro espacio para ver si encontramos la mejor solución. Miren, lo del alquiler yo sé que los que lo promovieron lo hicieron para mejorar la situación desde una mirada dijeron pudiendo desalojarte en pocos días va a haber mucha gente que va a poner la casa en alquiler y el mercado va a hacer que los precios bajen y eso va a lograr que mejoren los precios. Yo creo que no tenían estudiado la cantidad de uruguayos que estaban alquilando sin garantía antes, no tenían estudiado que son los más pobres, no tenían estudiado que son mayoritariamente mujeres jefas de hogar y que en una pandemia genera los efectos que genera. O que en situaciones como las que pasan ahora en Paso de los Toros que por la emigración de trabajadores para la papelera los alquileres se triplicaron, eso está impactando en un montón de hogares hoy que quedan en la calle. Entonces, al final... Se nos corta ahí la comunicación. Se nos corta ahí la... La realidad que tiene algunos aspectos de la ley de urgente consideración o por lo menos que son importantes. Bien, Andrade. Si son importantes si hay información o hay falta de información, qué mejor que sea a mano el pueblo uruguayo y defina el pueblo uruguayo en la ley de urgente consideración. Andrade, tenemos que cerrar. Los que defiendan que estos cambios son positivos, los puedan argumentar y que la decisión al final del día sea una decisión informada, serena que tome todo el cuerpo del electorado. Bien, seguiremos muy atentos a lo que ocurre en estos próximos días, Andrade, con los últimos días que quedan, ¿no? Para la recolección de firmas que se ven que tienen que presentar... Sí, yo creo que parte del error de comunicación principal es que es la campaña en contra de la luz. Cuando en realidad es una campaña a favor de que el pueblo decida. Oscar Andrade, senador... Es una campaña a favor de que se haga más información y es probable que en el diseño de la campaña, porque en realidad los que le estamos hablando es a una mayoría de los uruguayos, repito, la mayoría no está ni a favor ni en contra de la luz. La mayoría no tiene noción todavía de los componentes que integran la ley de urgente consideración. La inmensa mayoría. Gracias por su tiempo, Andrade. Yo creo que esto puede acercar también a la pandemia, que la pandemia como que te lleva toda la atención y te cuesta concentrarte en otros temas, pero yo no he encontrado uno que me defienda que los cambios que alivianaron los controles para el lavado de activos van a hacer del Uruguay un país mejor. Porque era cantado y nos lo decían los especialistas que este resultado que tenemos ahora de que bajaron a la mitad las denuncias del lavado de activos según el Banco Central se iba a dar. Estos días lo que hicimos hasta ahora tratar de redoblar la militancia, nos faltan pocas firmas pero nos quedan muy pocos días. Entonces, como que el esfuerzo a hacer en el espacio que el tiempo no deje tiene que ser mayor para habilitar la consulta popular y que bueno, siempre creo que temas tan importantes es mejor que el pueblo uruguayo los defina y no que se definan con desconocimiento del pueblo uruguayo yo creo que no hay duda que hay amplios amplios sectores del pueblo que todavía no tienen mucha información Gracias Andrade Muchas gracias por su tiempo como siempre Porque es cierto que yo siento un libro crítico que han faltado espacios para por lo menos mínimamente tratar de decir por qué es que estamos embarcados en esta iniciativa Bien, estamos en contacto Andrade seguiremos muy cerca de lo que ocurra Que pase muy bien Buena jornada Buen día Gracias Vamos a actualizar los datos del pronóstico del tiempo antes de hacer la